Y te digo... ...enereno y sin su asentarte. Dime Dios... ...a eso donde tienes. Dímelo si hablábamos del... ...del tráfico por campanés. No todo el mundo va a dejarse caer. No todo el mundo va a arrastrarse a tu piel Lo que me falta no es la falta de ser Tendrías que pensarlo seriamente esta vez Algo mal, hazme yo Muéstrame, quema, llávame Muéstrame, quema, llávame Muéstrame, quema, llávame Te atento, nos podemos mover Hacer un agujero en una y nunca se pare Después a la tiempo paso con la piel La sangre es para siempre, nada puedes hacer Además, por si yo, amame, por favor La sangre es para siempre, nada puedes hacer 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 La sangre es para siempre, nada puedes hacer